hola bienvenidos a mi canal nuevamente gracias por estar aquí gracias por verme una vez más y estás aquí por supuesto porque te han gustado mis vídeos y porque te ha gustado un poco como yo racionalizo las cosas esta semana vamos a hablar sobre lo que está circulando siempre y que es un tema bastante recurrente que es el tema de que si los masajes pueden hacer reducción de grasa específicamente en los masajes linfáticos bueno si quieres saber qué es lo que se trata este vídeo y cuál es mi respuesta te invito a ver vamos a ver dos viditos que el primero se llama se llama funcionan o no los masajes reductivos y aquí vamos a ir haciendo pausa y haciendo algunas observaciones este vídeo comencemos y de repente hay gente que dice pero pero funcionan o no funcionan aquí está con nosotros evelyn caballero para quitarnos mitos acerca de esto de los masajes reductivos cómo estás muy bien gracias que bueno sirven si si sirven no sirven este que son hechas manual y todo eso tienen tienen razones si estamos de acuerdo que hay muchas cosas son manuales y que sirven y que tenemos razones y manualmente o con nuestro cuerpo podemos hacer bastante ejercicio y nos pueden vivir muy bien para bajar la grasa y no está creyendo en que por un masaje nos puede bajar la grasa si además no sólo es el bajar la talla porque un masaje reductivo no te baja de peso si lo complementas con alimentación con ejercicio con hábitos todo puede que bajes de peso pero lo que si te va a bajar es talla pero escuché otra persona otro personaje por ahí que comentaba lo mismo que había que reducir las tallas pero preguntemos si vamos a bajar las tallas que vamos a bajar se supone vamos a bajar masa muscular vamos a bajar agua vamos a grasa que si ya está diciendo que van a bajar las tallas quizás líquido pueda irse pero de que va a desaparecer grasa no porque lo que haces es drenar si la grasa drenar y hablamos de drenaje porque estimulamos el drenaje linfático no si el masaje o el sistema linfático bueno después de los dos vídeos voy a dar mi explicación pero si es que realmente nos está drenando lo que el cuerpo le sobra de lo que está diciendo ella de las grasas etcétera si nosotros empezamos a hacer un análisis rápido por dónde se va a ir esa grasa entonces muchos van a decir o el mismo defienden que se va a ir por la orina exacto miren nos vamos a poner así el sistema linfático lo tenemos todos tú me dices y voy bien y es como una tubería vamos a llamarle así y cuando de repente tienes tantas toxinas y tanta bien se los voy a decir muy claro tanta porquería que le metemos al organismo porque no vamos a mentir en eso le metemos muchas cosas que no deberíamos el cigarro los tantos enlatados tantos conservadores el estrés que genera adrenalina y que te da toxinas también todo eso nos va a intoxicar pero el cuerpo es tan maravilloso y tan agradecido que siempre va a verlo por estar bien exactamente lo va sacando y lo va sacando dice que el cuerpo es tan maravilloso y que lo va a ver y que lo va a ir sacando interesante interesante o sea si una persona consume mucho alcohol y le da una cirrosa es porque si el sistema linfático no fue muy inteligente ni fue muy maravilloso y no le sacó eso o sea si otra persona no se dedica a fumar y se le da cáncer es porque su sistema linfático no es tan inteligente no es tan maravilloso y no le pudo salir todo por ahí basta de mentir señoras y señoritas en este caso basta de decir mentiras basta de decir estupideces porque no es la realidad entonces nos quedamos una si funciona dos no es milagroso no es milagroso no o sea es multidisciplinario además tres no nada más te ayuda a bajar de tallas y a moldear el cuerpo porque también te moldea el cuerpo te lo acomoda y se ve más bonito la verdad sino que además para la salud para que tengas una digestión mejor y para que tengas un sistema linfático que esté funcionando lo mejor posible te saces de toxinas así no de que reactive el masaje el intestino no no realmente lo que si nosotros estamos con el intestino tapado lo que realmente tendremos que empezar a hacer es cambiar nuestro estilo de alimentación más alimentarnos con mucho más fibra mejorar por supuesto la cantidad de agua que vamos a beber porque si no el intestino no va a funcionar como corresponde recuerden que el intestino hidroliza los alimentos se separa partículas mete agua para explicarlo más rápido y ese sistema hace que nosotros tengamos una mejor digestión ya pero no el hecho de que hay me van a masajear y me van a masajear y me van a masajear y voy a mejorar la digestión no ahora de que un masaje puede estimular a lo mejor para que nosotros vayamos al baño ya podría por ahí tener ciertas condiciones pero en general no da la forma del molde o que nos dan a esta forma son nuestros músculos y lo que me cansaba repetir lo que son los únicos que dan la forma en nuestro cuerpo no que un masaje que fuera marcilla nos va a dar forma eso es absolutamente y por donde lo miremos una mentira o una falacia y bien vamos a ver parte de otro que se llama mitos y realidades de los masajes reductivos comenté que eran dos y vamos a ver donde tengo mi observación y al final le hago un resumen a los dos para que usted esté más claro veamos masajes reductivos son manipulaciones que se hacen directamente sobre las dos las sobre razones de conflicto y lo que hacen es imagínate que la grasa es como este plástico burbuja que lo panchas entonces es es lo que hace hace que la grasita que vienen estas como capsulitas se diluya y vaya inmediatamente al sistema linfático y se empiece a drenar de forma natural se le me están hueando si escucharon la estupidez que acá decir es que se revientan como las pompitas de los plásticos y que se van por el sistema linfático y que no sepan donde están ahí que generalmente van a decir que se van por la orina y que también es un mito y una estupidez sin patas ni cabeza entonces en realidad lo que está tratando de dar una explicación científica no tiene ninguna asidero científico por favor sáquense de la cabeza de que eso puede tener algún asidero muy bien y esa y esa grasita que como que te ponchan es la que puedes ir sacando por la orina o etcétera exacto lo que normalmente por la orina y ahí como tiene un gran error y un doctor que no sé dónde salió pero dice normalmente por la orina doctor por favor no puede salir grasa por la orina es imposible ya por favor no sigan en esa estupidez ahora el que me va a poner él por acá abajo el estudio de que la grasa se va por el co2 y el h2o lo comentado todas las reacciones químicas de nuestro organismo se terminan llevando a co2 o h2o es en lo que terminan todas las reacciones químicas nuestro organismo pero no significa que esté saliendo por ahí la grasa ojo y cuidado con eso ya que esa explicación de ese de ese experimento fue para dar una explicación matemática de cómo se reducía la grasa pero no es que estemos diciendo si así sale ok cuidado con eso sigamos la la grasa la la gente piensa que la saca la sudas o la defecas o etcétera no la grasa la única vía de eliminación en la orina no 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 pero si no contribuimos con una buena alimentación como es con una buena hidratación de nuestra piel y por supuesto haciendo cardiovascular pues los masajes van a ser un con un resultado no tan positivo bueno ahí el co animador dice entrar un poco en razón este tema porque en realidad lo único que no nos va a reducir la grasa es hacer ejercicio reducir la cantidad de calorías reducir la cantidad de azúcar y el ayuno intermitente que también nos puede favorecer mucho en la pérdida de grasa pero lo demás puede ser un porcentaje mínimo que no estoy diciendo que esto lo sea pero puede ser un porcentaje mínimo ya ocupamos cafeína etcétera hablemos de otras cosas pero no quiero ir hacia otro lado pero por lo menos él entró en razón y nos hace ver que en realidad esto no tiene un asidero he escuchado muchas veces que después de estos masajes es recomendable la clásica vendada no que porque esto todavía ayuda a comprimir más es correcto eso en muchos masajes si se recomienda este depende mucho la técnica hay quienes lo aplican y hay quienes no en la particular si quieren vendarse se la aplicamos y si se sienten incómodos y aprieta no no pasa ni no pasa nada pero si ayudaría si ayudaría un poco los las vendajes porque bueno ustedes imagínense por dentro que estamos aplastando precisamente el hipocito se disgrega entre eso y al apretar ya evitamos que se vuelva a formar yo no sé de dónde sacaron realmente ese doctor realmente no sé de dónde lo sacaron porque ya lo que dijo eso ya es una barbaridad y realmente explicarlo ni siquiera tiene sentido explicarlo la estupidez que habla de apretarse no no sé dónde lo sacaron realmente llega a dar una vergüenza ajena bueno después habéis visto estos dos vídeos y que el segundo ya es trágico porque ya no tiene otra palabra expliquemos un poquito qué es el sistema linfático el sistema linfático es un sistema abierto y carente de bomba a qué me refiero que sea carente de bomba que no es como el sistema circulatorio que está impulsado por el corazón el sistema linfático en sí para hacer generar sus movimientos depende de nuestros músculos de nuestro movimiento muscular para que él vaya funcionando de una manera más óptima por supuesto se compone de conductos linfáticos ganglios linfáticos y la linfa dentro de sus funciones las dos principales o las dos que está orientado en sí el sistema linfático la primera y la más trascendente que tiene es el podernos dar inmunidad a nuestro sistema por supuesto y la segunda que es participar entre el líquido intracelular y extracelular de nuestras células esto como lo hace a través de la limpa por lo tanto el sistema linfático es el encargado de la evacuación del líquido que se acumula esto por supuesto es como un sistema accesorio en nuestro organismo ahora dentro de una de las especificaciones que hay dentro del sistema linfático es que recoge las moléculas de grasa pero desde desde el intestino delgado ya pero no es que recoja las moléculas de grasa de cualquier lado las mueva sino que principalmente y específicamente desde el intestino delgado y las mueve dentro de nuestro organismo entonces para para redondear un poco les voy a mostrar esta lámina que dice que dentro de las tres funciones importantes que nos menciona ahí la concentración de proteínas en los líquidos intersticiales que lo mencioné el volumen del líquido intersticial y la presión del líquido intersticial también y por supuesto veamos esta lámina de los anticuerpos que dice que son producidas por linfocito fe es una naturaleza proteica globular soledad a través de los fluidos corporales y entre esos que les me destaque la linfa entonces bastante alejado de lo que pretenden decirnos de que con un masajito en nuestro sistema linfático se va a cargar de agarrar esas grasitas y llevarla para otro lado otro lado que no sé dónde porque realmente no sé dónde pretenden que se lo va a llevar que se lo va a llevar al sistema quizás no sé se lo va a llevar a los riñones a la vejiga no sé dónde porque no sé por dónde quieren demostrar que va a salir la grasa en realidad trabaja también bajo un sistema de uso energético la gas la grasa se hidrolisa esta entrada de la mitocondria se produce por la coenzima a luego viene una oxidación beta y después por supuesto de esa oxidación beta viene la acetil coa o por regulación hormonal que estamos hablando de adrenalina no la adrenalina estamos hablando de corticotropina cortisol etcétera ya entonces eso sería más o menos los procesos internos o los procesos químicos resumiendo lo que son de salida o de movimiento para que lo entendamos de las grasas cómo se van a empezar a movilizar para ocuparlas como fuente energética para que las podamos gastar y consumir y así provocamos una reducción bueno también les quise incluir otra youtuber que es bastante famosa y que se las van a ver después de lo que yo termine de hablar que les va a hablar también exactamente sobre si sirven o no sirven los masajes los masajes reductivos según mi experiencia y según lo que es estudiado no funcionan por supuesto también y esto a profundizar un poco los temas a tratar de que no los engañen porque al final esto es una mercado técnica están vendiendo algo también en un masaje que al final no les va a servir absolutamente de nada bueno si te gustó este vídeo déjame me gusta así si te gustó y quieres seguirme suscríbete por favor a mi canal déjame estos comentarios nos vemos en mi próximo vídeo espero que todos estén muy pero muy bien nos estamos viendo pronto aquí adiós que estén muy bien saludos y muchas gracias